MIS CAMPEONES MIS CAMPEONES MIS CAMPEONES MIS CAMPEONES MIS CAMPEONES ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que los estoy grabando! Mirá No estaba bien amarrado ¡Taca amarrar bien los niños! Sí, porque mire, ese no estaba bien amarrado Ay, gracias, Daniel Para el otro ladito, Dani, corre Sube, sube Vamos, Gaby, que tú puedes Tú eres valiente, vamos, pollo Vamos, vamos Vamos, vamos, aquí estamos Sube, sube, Dani, sube Ya te da miedo, entonces coge la cuerda Coge la cuerda, eso Cógele así para bajarte, pollo Eso, muy bien Duro, 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 eso Eso, muy bien, pollo Eso Ya listo, Gabo Gabo, coja la cuerda, papi Coge la cuerda y bajas como Daniel Papi, coge la cuerda A él le dio miedo fue porque le amarró otra vez el este que se lo había puesto mal No es que subió, tranquilo Pero bueno, subió Ahora sigue la mamá Ahora que siga la mamá Que siga, nada, nada Tranquilo que aquí tenemos la puma, Dolorán Es que a él le dio miedo porque le ha acomodado a la madre ¿Por qué le va? Diego, ven Por acá Vamos, Gabo Diego, primero, bueno, Diego y después tú Espera, me quedo en ahí Es el chino, ¿cómo se llama? ¿Tú otra vez? Era